A ver, me excentricité, yo vengo de la frontera, entonces el francés es una de las lenguas que se habla. Mis excentricidades al final, o sea, es que hace muchísimos años que yo juego con la versatilidad. A mí me gusta trabajar en distintas disciplinas dentro de la música, me gusta estudiarlas, me gusta experimentar con ellas. Entonces, crear unos volúmenes diferentes adaptando canciones a distintas disciplinas, creo que para mí, en el punto en el que me encuentro, es muy interesante. Este año tenemos un lanzamiento ahora en abril, es un compromiso que tengo con una gran amiga mía, directora de cine, que va a ver la luz de la canción este mes de abril. En mayo ya se lanza el primer sencillo de ese primer volumen de meses entre siete y poco a poco iremos lanzando o esperamos al mes de septiembre y lanzamos todo de golpe junto con la gira. En la gira se va a reunir el pasado, el presente y el futuro, algo muy interesante, algo que nunca había hecho. Estoy muy emocionada porque llevo muchísimos años sin empezar un escenario y me apetece hacerlo, pero poco a poco, desde la humildad, calibrando un poquito cada paso, ¿no? Porque es que llevo cuatro años sin subirme a un escenario. Entonces, algo que para mí, como la televisión no significa tiranizarme o ser excesivamente responsable con cada paso que doy, la música sí, que me obliga a serlo. Por eso cuatro fechas aquí, de momento. Después de ahí nos vamos a Estados Unidos y a México. Este año, poco a poco, estaré cogiendo un poco de motor. Hola, buenos días, Mónica. ¿Dónde estás? Aquí. Hola, hola. Quería preguntarte si ya estás preparando el tour, si vas a recuperar alguno de los anteriores, algún elemento o alguna canción que tengas tiempo. ¿Te puedes creer que es la vez que más me ha costado a mí cerrar un repertorio para una gira? Bueno, claro, aquí se encierran muchos sentimientos. Son 25 años. Lo primero que, yo soy una hippie redomada. O sea, a mí este año me enteré que lleva 25 años después del debut. Y yo hace dos días me fui de mi casa. Hace dos días tenía 17 años y ahora tengo 44. O sea, en esos 25 años se recogen, aparte de muchísimas anécdotas, se recogen muchísimas emociones. El poder decir, tengo un repertorio súper extenso, vamos a ver qué canciones escogemos. Claro, he tenido que hacer algo que normalmente no hago y es pensar en el público. O sea, ¿qué quiere escuchar el público? Porque normalmente cuando haces giras aprovechando el lanzamiento dices, no, a ver, tengo que tocar el lanzamiento porque es lo que toca. Pero aquí no, aquí no toca eso. Aquí toca rememorar y otra vez recordar. Entonces, crear un repertorio para un concierto de hora 45 en el que esté todo aquello que la gente espera que esté. Esos momentos, esos... Yo el otro día me decía, me sentí así como un poco presionada. Llego a Sálvame y me encuentro a mi amigo Jorge Javier y me dice, me encantan las campanas del amor. Y le digo, pero es que no se puede ser más marica. Que te gusten las campanas del amor, ¿sabes? Pero claro, para no tocarlo, ¿sabes? Para no tocarlo porque al final incendian el palacio de los deportes. Preguntarte también... Bueno, ya para terminar, ahora como esto es un renacimiento para ti, si te encontrases con la Mónica de los primeros momentos, ¿qué le dirías como consejo ahora que estás renaciendo? No te cases. No me hagas caso. Hola, amor. Yo quería saber, ¿qué queda de aquella Mónica de los primeros últimos cinco años? Pues yo hace unos años pensaba que nada. Fíjate. Y este último año me he dado cuenta de que sí queda mucho. Porque de repente me he visto totalmente alejada de un tipo de vida que estaba llevando, viajando por el mundo, siendo cotilla, siendo gamberra, siendo curiosa. Coño, he descubierto que la niña está súper, 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 súper despierta en mí. Y la tenía muy alejada. No, no hemos cambiado tanto, no. No, solamente nos hemos hecho un poquito más mayores. Un poquito solo. Hemos ganado en Maduret, déjalo ahí. Sí. Mónica, estamos en directo para Cadena Vial. Mira, me ha sorprendido mucho cuando has dicho que quieres volver a comenzar, pero con humildad. No porque se te ve con esa seguridad, ¿no? Que da el éxito por un lado y los años de experiencia. Y sorprende que alguien a ese nivel diga que quiere comenzar con humildad. ¿A qué te refieres con eso realmente? Es que a veces los artistas pensamos que lo sabemos todo. Y estamos en continuo aprendizaje. Completamente. O sea, yo cuando termino un disco me doy cuenta de que no sé lo suficiente antes de empezar otro. Con el público pasa lo mismo. Yo siempre que estoy bien conmigo misma y llena de energía y tengo esa energía para compartir, me subo a un escenario. Pero si no, no. Nunca lo hago. Soy muy honesta. Por eso empiezo poco a poco. ¿Pero es por miedo? No, es por otra vez. Se comparte cuando hay. A lo mejor tengo, a lo mejor, que no puede ser el caso, pero bueno, a lo mejor tengo este momento para dar. Pero a lo mejor el año que viene no. Entonces quiero empezar muy poco a poco para ver cómo me voy sintiendo yo internamente, ¿no? Y ser lo honesta que siempre he sido. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, por las cosas que vas diciendo, da la sensación de que no sé quién ha tomado la decisión o la pared, pero da la sensación de que no lo has tomado tú, da la sensación de que no lo has tomado tú. El momento de tus gustos, ya sé que ibas a promocionar el programa, pero independientemente de eso, yo pensé, ostras, si fuera mi pareja me mosquedaría. Yo lo pensé. Entonces, ¿cómo estás primero? ¿Por qué te mosquedaría? Porque estabas hablando de mi relación también. No, 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 no. Es que yo llevo casada, yo ya me he casado varias veces. Entonces cualquiera de los dos se puede ver reflejado. Afortunadamente, tanto en mi familia como en mis parejas, hemos tenido siempre una relación muy abierta y siempre hemos hablado de sexo con los amigos y con la gente, con lo cual dudo mucho que se sintieran. ¿Y hablar de sentimientos también? ¿No solo hablar de sentimientos? Eso creo, sí, pero no se habló explícitamente. Y nunca voy a hablar explícitamente, pero no. A ver, si me lo permites a mi hijo, lo quitas de la ecuación. Eso por favor. No, 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 ya, pero no, a mi hijo lo quitas de la ecuación. Tanto mi ex marido como yo somos las personas que nos respetamos muchísimo. La sensación es distante, pero desde el respeto. Él tiene su versión, yo tengo la mía y somos tan amigos. Pero aquí no estamos haciendo ningún programa de sexo, ni estamos haciendo nada para hacer daño a nadie. Estamos haciendo un programa de sexo para que la gente sepa que hay cosas que existen, para que la gente refleje su deseo, su estímulo. Que conozca cosas que al final lo más preliminar y lo más básico del sexo no lo conocemos. Y es lo que hace que al final que una pareja siempre esté estimulada y siempre se conozca. Es eso el programa. Claro, no tiene nada que ver. Que se parte del momento de la separación, sí, se parte del momento de la separación, por supuesto. Pero después pasan muchas cosas. No solamente se habla de la separación, se habla de cómo es el sexo alrededor del mundo. Y por supuesto hay cosas que yo experimento en primera persona. De eso se habla. Primero, gracias. Mónica, para People FM. Te hemos visto en multitud de formatos en directo, con sinfónica, con banda. Yo he tenido la suerte de verte sola en un escenario. ¿Qué fue en el arena? Vale, vale, vale. Madre mía, cuánto ha llovido desde entonces, ¿no? Gracias. Estamos montando ahora mismo todo. O sea, necesitaban urgentemente ese repertorio del que estaba hablando, porque lo necesitaban urgentemente. Me ha costado la vida hacerlo. Y a partir de aquí empezamos ya. Claro, claro. A ver, que tenemos tiempo, pero no nos podemos dormir. Porque tiene curro, ¿eh? Tiene curro lo que viene. A ti. Hola. Gracias. A ver, yo creo que cuando tomas distancia con las cosas es lo mejor. Cuando llevas muchísimos años en el mundo de la música y estás cantando y estás cantando y estás cantando y ahora aquí y ahora allí al final, llega un momento que dices, a ver, no quiero esto para toda mi vida. O sea, me gusta mi trabajo, me encanta, me mueve, pero quiero algo más. Yo siempre he sido por familia, siempre he sido tener una estabilidad emocional. Y yo estoy convencida que al final, si no hubiera parado durante esos siete años que paré, a lo mejor no hubiera tenido la familia que he tenido. Y por eso fue muy importante parar. Ahora mismo, pues bueno, había un parón de cuatro años, no he estado del todo alejada, pero también lo necesitaba para volver ahora con energía y hacer las cosas que estoy haciendo, ¿no? Si es que son un montón este año. Ah, dices como jurado. Claro, eso siempre, estamos con Mónica y el sexo, pero yo me apunto a un bombardeo. Si la historia me mueve y me gusta, sí, sí, yo me apunto, claro que sí. Mónica, hay una etapa de tu carrera musical que no te gusta recordar y que normalmente no suele estar acá. ¿Chicas malas? Pues que sepas que no he puesto ninguna. Qué mala soy, ¿eh? Es que ni siquiera por esas, ¿eh? Algún día te contaré el por qué. A puerta cerrada. Y lo comprenderás. No es una cuestión de capricho, ¿eh? A ver, el disco, el disco está muy bien hecho. Es una gran producción. Sony se dejó ahí el higadillo. Sony. Se gastaron ahí el todo. Pero hay algo dentro de ese disco que a mí me trae muy malos recuerdos. Entonces, para evitar atraer esas cosas, pues por eso no lo toco. Pero bueno, Madame Noir, claro, al menos una. Una en todos los años. Pero a veces no toca ninguna. Me sigue cayendo gordo el disco. Álvaro. Álvaro. Claro, todas las versiones al final se están preparando especialmente para... Para este concierto. Hay algunas que se recuperan de conciertos pasados por el tema de arreglos que son muy bonitos. Pero la gran mayoría van a tener un poquito de lavadora, como digo yo. Vamos a tener que recuperarlo un poquito. Sobre el escenario van a ver mis músicos de rock, mis músicos clásicos y una gran coral. Eso es lo que nos vamos a ver encima del escenario. Seguir trabajando, ¿no? La versatilidad que siempre defiendo. Canciones. Es que claro, cada canción que componemos va cogido siempre de la mano de un momento en la vida. Cuando se escoge un repertorio para un disco, no se escoge sin pensar. Yo siempre escojo las canciones que han marcado algo muy especial durante ese proceso. Por eso después me siento cómoda defendiéndolas. ¿No? Pero lo voy a pensar. Tengo una pregunta de Gai Sánchez. ¿A qué persona lo darías? ¡Qué buena pregunta! Hombre, si estuviera vivo, a Freddy Mercury. Porque para mí ha sido un gran maestro. Ha sido y será un gran maestro. Bueno, ya sabes que se lo voy a enviar a Mina. ¿Qué coño? Se lo voy a enviar. ¿Tiene una pregunta más? Sí, ahí. Hola. Hola, Mónica. Hola. Bueno, primero darte las gracias porque los amantes de las artesivas me preguntaban a los que volvieran. Yo creo que tú siempre has sido muy selectiva a la hora de hacer tus muertos. Porque siempre has hecho muertos, personas muy concretas y especiales. ¿Has invitado a alguna mujer, algún hombre a esta tira? ¿No nos puedes hacer una lanzadilla? No por mí, ¿eh? Sino porque los demás quieren guardar el secreto. Pero vamos, después te lo digo. No, no, no. Gracias. A ti. Dime. ¿El programa que va a ser el sexo que va a llevar a gente como anónima? Sí. ¿Ya habéis grabado esto? ¿Lo vais a grabar? No, no, no. ¿Hablan de sus efectos? Hemos acabado el rodaje apenas hace tres semanas. Hay, son ocho capítulos y por supuesto, es decir, todas las personas que colaboran activamente en el programa, tanto Celebrities como Anónimos, todos van a compartir con nosotros sus experiencias. Sí, todos. ¿Los artistas que van también? También, también. Además te va a sorprender muchísimo porque, claro, estamos acostumbrados a verlos en su trabajo y hablar de trabajo, pero cuando los hablas de hablar de profundidad y de sexualidad es algo muy bello. ¿Pero quién es? ¿Alguien es? ¿Alguien es? ¿Alguien es? Artistas, artistas mexicanos, Dulce, Ana Bárbara, Cristian Galvez, o sea, un montón de gente. O sea, Anita, la cantante brasileña Anita. O sea, conforme hemos ido viajando, hemos ido encontrando artistas que nos han ido mostrando, pues, un poco el corazón, sus experiencias y han sido muy generosos. Mucho. Mucho. No te puedes imaginar cuánto. Mucho. Muy abiertos. Y precisamente en un programa como este era lo que necesitábamos, ¿no? También es cierto que nosotros salíamos de España con una energía de decir, vamos a compartirlo todo y vamos a hablar abiertamente de lo que es la sexualidad, de nuestra sexualidad. y vamos con planes totalmente cerrados a los países y al final las personas que íbamos conociendo nos iban presentando a otras personas que a su vez nos invitaban a otras fiestas. Es decir, yo, para mí ha sido la gran aventura de mi vida y me dio mucha pena terminar. ¿Y se nota que el sexo es universal o se nota que cada uno tiene sus particularidades del programa? Es que el sexo es lo que más variantes tiene. ¿Las últimas preguntas a la compañera, por favor? Pero supongo que la postura del misionero es la más universal, ¿eh? Oye, eso me ha sorprendido mucho, pero si yo lo he dicho siempre. Mira, él lo sabe. O sea, ellos lo saben. Yo, es que, a mí las personas que siempre me han preguntado han obtenido una respuesta. Es que tampoco entiendo que sea tanto titular sobre eso. Pregunto, ¿dónde van a estar sus periodistas durante todos estos años? Energéticamente, energéticamente con hombres. Me equilibro, me equilibro, me equilibro mejor. Por favor, no hagas que te dé detalles. ¿Has tenido experiencias con mujeres? Entonces no lo vas a entender. Yo me siento muy feliz, muy feliz. Tampoco, te voy a ser muy sincero, tampoco sigo muy de cerca, una cuestión de tiempo, en las carreras de los chicos, ¿no? Pero cada vez que los veo me siento muy feliz por ellos. Y además los veo bien. Que eso era lo que a mí me importaba, verlos bien. Los veo bien y muy centrados. Yo me siento muy feliz de que les vaya bien. ¿Y qué te parece, por ejemplo, que Amaya se esté repasando tanto? Bueno, era de esperar, pero es que era de esperar. Amaya es una persona, es un músico muy completo. Amaya necesita tiempo para crear. Ya te digo yo, mira, yo no he escuchado lo que está preparando Amaya, pero que nos va a dejar boca abiertos, seguro que sí. ¿Pero en qué términos? ¿Profesionales? No lo he pensado, fíjate. Pero sí que es cierto que profesionalmente en el mundo de la música sí. En el mundo de la música sigue siendo un circuito cerrado por hombres. Entonces, el otro día cuando me comentaban que llevaba 25 años en el mundo de la música, dije, madre mía, esto es todo un récord. Porque siendo mujer, habiendo sobrevivido 25 años haciendo música, claro, es que lo habitual siempre es encontrar hombres que trabajan en estudios de grabación como productores, como compositores. Somos pocas las mujeres que trabajamos en estudio, no es muy frecuente. Y las que lo hacemos no se conoce. Parece como que no interesa que la mujer sepa hacer música y sepa producir sus propios discos. Pero bueno, aquí estamos para cambiarlo. Gracias a todos. Buenos días. Un placer. Muchas gracias. Gracias.